El Hostel Internacional Mendoza ofrece una piscina y habitaciones con conexión wifi gratuita. En Mendoza, pone a su disposición una cocina compartida y un bar. Se organizan fiestas de barbacoa con cierta frecuencia. El parque central está a 100 metros. Las habitaciones del Internacional Mendoza son luminosas y están decoradas en tonos vivos. Todas disponen de ventilador y aire acondicionado. Algunas también tienen baño privado. Los huéspedes pueden preparar la comida en la cocina compartida y tomar una copa en el bar. También pueden relajarse en la piscina o alquilar una bicicleta para explorar la ciudad. El Hostel Internacional Mendoza está a 800 metros de la terminal de autobuses y a 12 kilómetros del aeropuerto El Plumerillo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitaciones y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video